En reiteradas ocasiones hemos denunciado en este noticiero las innumerables infracciones que cometen los conductores de buses urbanos que operan en Guayaquil. Una situación que pese a los controles que realiza la Autoridad de Tránsito Municipal no ha cambiado. Los pasajeros se suben donde sea porque aquí no hay un control, no hay un parqueadero adecuado. Llevan siempre las puertas abiertas, por eso siempre es lo causante de que hay esos asaltos que se suben y se bajan pasajeros que no se suben donde es. Ellos tienen que venir en el lado derecho, van al lado izquierdo y muchas veces a uno lo dejan a media calle, corriendo a peligro nosotros los pasajeros. La mayoría de las multas son por exceso de velocidad durante el año en curso, según la ATM. Por esta razón se registran 437 infracciones. Transitar con la puerta abierta 30, estacionar en sitios no permitidos 4, circular sin distintivos reglamentarios para el servicio que presta 2, recoger pasajeros en lugares no permitidos 4, otros incidentes 12, en total 489 infracciones en este año. Es por ello que la ciudadanía pide más controles. Está mal que los transportistas estacionen donde no son los parcaderos, ellos deberían estacionar en los parcaderos. Deben ponerles más, o sea, ser más estrictos los vigilantes en ese sentido, la ATM. En Guayaquil operan aproximadamente 3.000 buses para cubrir la demanda de transportación. 380 personas integran el departamento de la ATM para controlar que la transportación pública cumpla la ley. Se cobra 120 dólares de multa y 6 puntos menos en la licencia de conducir por exceder los límites de velocidad. María de los Ángeles Rendón, 24 Horas.